¿Qué ha sido la reunión de trabajo? ¿Qué ha sido la reunión de trabajo? Es decir, esto ya está. Y cuarto, precisamente la organización de la comunidad, la participación de la gente para empoderarse de esta misión que sin dudas les pertenece a todos y a todas y que responde a los grandes objetivos nacionales de acceder a la vivienda y de entender el acceso a la vivienda digna precisamente como un derecho. ¿Se ha podido escuchar algunas inquietudes de varios alcaldes sobre otras temáticas en torno a lo que se podría aplicar de la mejor manera justamente este proyecto? Efectivamente, y una de las tareas que hemos venido desarrollando en conjunto con el consejero presidencial para hábitat y ambiente, que es el compañero Virgilio Hernández, es generar espacios técnicos o equipos técnicos que permitan ir identificando los cuellos de botella normativos que han de una otra manera boicoteado, torpedado o que constituyen un obstáculo para trabajar con la celeridad y alcanzar las metas que nos hemos planteado. De manera que están en revisión algunas reformas legales que va a ser necesario impulsar desde una ley, ojalá económica urgente, que permita en el marco del objetivo de acceder a esta misión Casa para Todos, para vivienda social, ir identificando estos cuellos de botella e ir solucionándolos. Son diferentes las realidades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ciudades Grandes. ¿Se han dado tiempos, por ejemplo, para la Regional 3? ¿Cuándo arrancaría aquí? Bueno, recordemos que es parte del trabajo que está haciendo la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida, la identificación de los beneficiarios y paralelamente la identificación de los terrenos, de los suelos ya disponibles y que están en mejores condiciones o en fases avanzadas, como para arrancar, que le compete, digamos, al MIDUBI como entidad que no solo es rector en una política pública, sino que maneja también el banco de suelos a nivel nacional, no solo del nivel central, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados. De manera que es urgente aquí la participación de absolutamente todos los GATS es indispensable. Por supuesto, el de las principales ciudades, pero también el del resto del país, es decir, los 221 alcaldes, pero también los prefectos y los representantes de las juntas parroquiales son nuestros aliados estratégicos en los objetivos de la misión Casa para Todos.